Hola amiguitos, hoy en este video vamos a enseñar un poco de mis juguetes. Uno. En realidad todos. Uno. Un auto de Barbie. Muy moderno. Un unicornio que se le salió la cola. Ok, es un squishy. Pero no la pese la cola. Tiene cola de luz. Una pinipon. Muy linda. ¿Algo más? Una Barbie. Un. Una alcancía. De. Unicornio. Que dice Sophie. Un chanchito. Rosa, obvio. Un chavero de unicornio. Una Barbie. Hola. Hola. Y un caballito. ¿Qué más? Un bebé. Lindo. Ahora vamos a enseñar otras cosas. Sí. Otras ideas del escritorio. Bueno. Este video ya terminó. Chau. Bye, bye. Bueno. Chau. Chau. Bye, bye.